El saludo es para Alfonso Arce, de Meritito la más bonita Guerrero, y para toda la familia Arce, ¡Vamos por delante, Dinastía! ¡Vamos! El saludo es para Alfonso Arce, de Meritito la más bonita Guerrero, y para toda la familia Arce, de Meritito la más bonita Guerrero, y para toda la familia Arce, de Meritito la más bonita Guerrero. ¡Vamos! ¡Eso es Dinastía de Ocatepec! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!